La bendición de la lluvia que mantiene los campos fernandenses fértiles fueron las condiciones para un ambiente festivo donde el gobierno municipal entregó a los habitantes de Atotonilco la construcción de una calle que por sus acabados da una identidad y genera un atractivo turístico a la ya muy visitada parroquia del lugar con su milagroso niño de la salud. El alcalde y su equipo de trabajo acompañados de los habitantes constataron esta obra frente a la parroquia de una gran calidad visual que fue hecha con un acabado de piedra para no quitar la esencia de estas calles en desnivel. Por ello, el comisariado ejidal Francisco Ábalos y Marta María Vega Oloredo se sumaron al reconocimiento de la obra y la voluntad en su ejecución, la cual tuvo una inversión de $373,709 pesos que no significó ningún gasto para los ciudadanos, solo el cuidar su proceso y ahora vigilar la calidad. Es un gran beneficio para nosotros y agradecemos doctor su colaboración, la gran obra que nos ha hecho y esperamos pues seguir adelante, seguir adelante trabajando para bien de nuestra comunidad. Reconocieron que son acciones que agregan más elementos para ser visitados por turistas religiosos de otros municipios y estados, al ser el Santuario del Niño de la Salud, un referente cultural. El alcalde Marco Antonio González Jaso se mostró contento por encabezar los esfuerzos de su equipo de trabajo, para lograr obras como estas que impactan en diversos sentidos a la comunidad. Porque estamos escribiendo entre todos juntos la historia de nuestro querido Totonilco, el santuario más importante de nuestro municipio, un santuario con una historia muy bonita, con una historia de líderes que lucharon por ver a Totonilco como lo vemos hoy. Bien dicen que estamos parados sobre hombros de gigantes. Para el próximo año se pretende pavimentar el último tramo que concluye hasta el arroyo de Totonilco.